Una importante reunión sostuvo el alcalde Meteorio Carrillo junto a un equipo de profesionales del municipio con representantes del área de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, ya que se inicia un nuevo proceso de licitación para la nueva concesión de la Ruta 5. Al finalizar la cita, el jefe comunal señaló que este es un trabajo que se ha estado llevando hace un tiempo, instancia de participación que busca mejorar algunos puntos que no fueron previstos en la antigua concesión, entre ellos el mejoramiento a los accesos a la ciudad, el paisajismo y las calles de servicio, entre otras observaciones. Bueno, este es un trabajo que se viene ya desarrollando hace algún tiempo con el Ministerio de Obras Públicas, con el área de concesiones, ya que la Ruta 5 comienza un nuevo proceso de licitación para la nueva concesión que debería estar ya resuelta al año 2026 y por ende se están abriendo los procesos de participación ciudadana y también el trabajo directo con los equipos técnicos municipales para justamente mejorar todas aquellas situaciones que no fueron previstas en esta concesión que está finalizando su contrato. Hay muchas cosas que hemos introducido, mejoramiento de nuestros accesos a la ciudad de Osorno, nosotros como ciudad tenemos cuatro accesos que son sumamente relevantes, que el sector las quema, acceso a la Ruta U55, acceso a Ruta U215 y acceso a Pilauco. Lo que más hemos planteado es el tema del paisajismo, del ingreso a nuestras ciudades, recuperar nuestro escudo de arma que está al acceso a la ciudad y obviamente mejorar todas las calles de servicio que hoy día no existen, ver la situación puntual, el acceso a la Ruta U55 por Toctay, que hoy día con el barrio industrial que ahí se está desarrollando ha tenido seriamente complicado a los habitantes de ese sector, por lo tanto se están haciendo las observaciones necesarias para mejorar todo aquello que obviamente hoy día está generando un problema y que es el momento de poderlo plantear, socializar para obviamente incorporar en esta nueva licitación. Carrillo valoró estas instancias de participación que dijo permiten plantear lo que la comunidad solicita para que sean considerados. Es muy importante, yo creo que esta va a ser una licitación totalmente distinta a la primera, hoy día hay una experiencia ya vivida, por lo tanto hay que mejorar todos aquellos aspectos que no fueron considerados en la primera concesión y creo que es el momento y el espacio justamente para aquello, nosotros seguiremos reuniéndonos con el Ministerio de Obras Públicas, ya hay una reunión fijada para el mes de marzo, para ir afinando todos aquellos detalles que estamos viendo hoy día en el trabajo que estamos desarrollando, tanto en reuniones técnicas como también en terreno. En marzo se espera ahora realizar una nueva reunión para continuar con este importante trabajo de cara al nuevo proceso de licitación para la nueva concesión de la Ruta 5.